Pero tenemos hoy un invitadaso de cuya, es que si existiera la docu-novela, sería esto, platíquenla. Hay una serie que se llama New Amsterdam, que es el nombre de un hospital, es una serie que además es, híjoles, de repente te hace llorar, si te mueve, porque es un hospital del cual nos va a hablar ahorita el autor del libro y de la serie. Y nos va a decir, más o menos, es un hospital que no atiende a la gente de BJJ, atiende a la gente que se acerca, que no tiene lana, hay documentados, minorías, etc. Y la serie está buenérrima. Y el maestro Eric Mannheimer, que de veras conoció el hospital Bellevue, él tomó de ahí una serie de historias, las plasmó y esto incitó a que después se hiciera la serie. Pero él, él lo vio con sus ojitos. El aplauso para el maestro Eric Mannheimer. Eric Mannheimer, que acaba de tener una presentación fabulosa en la Phil del Zócalo. Maestro, ¿cómo está? Todo bien, Fernando, gracias. Y que le fue re bien, ahí en la presentación, parecía concierto de rock, oiga. Increíble, el grupo de personas bajo la carpa, fantástica. Qué bueno, qué bonito. Además, la Phil del Zócalo tiene sus carpas nombradas en honor de los que se nos adelantaron durante la pandemia. Y una de las presentaciones estelares ha sido esta. 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue, en el Fondo de Cultura Económica. Y eso lo hace mucho más accesible. Sí, muy a la mano. Maestro, cuéntele un poquito al público, aunque ya lo hemos entrevistado, cómo dio con el hospital Bellevue, cómo se involucró en estas historias. Sí, Bellevue es un hospital muy especial, porque es el más anciano hospital en Estados Unidos, primero. ¿En qué estado está, digo, para empezar? Sí, pero es un hospital público. ¿Pero está en dónde, en Nueva York? En Nueva York, Manhattan, en Poca Manzana, es al sur de ONU. Ahí está. Es el centro. Ok. Y uno pensaría que pura persona de Villullo, pues no. Adelante. Las personas que emigran a Estados Unidos, de cualquier parte, no tienen recursos necesarios para salud, etc., puede entrar y recibir la mejor calidad de cuidado en el hospital Bellevue, porque es relacionado a una fantástica facultad de medicina, New York University, al lado. Entonces, entrenamiento de todos los médicos, en entrenamiento están allá. Entonces, tenemos miles de médicos en este hospital siempre. Pero las personas pueden entrar, migrar de África, de Asia, de América Latina, de cualquier parte. La actitud de los médicos y enfermeras es empático hacia estos pacientes, no me los maltratan. Son los mismos que los migrantes. Las familias, más o menos, los mismos. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos personas de Venezuela que han migrado de China a Venezuela, y hablan perfectamente inglés, español, cantonés, etc. Entonces, tenemos esta mezcla dentro del hospital. De estos miles de casos que de seguro debe usted haber conocido, ¿cómo eligió estos 12 pacientes? Es un punto. Primero, tuve la idea de los temas. Los temas importantes. Tuve 12 temas importantes. Pero tuve cuadernos más de 150 cuadernos. ¡Oh, no! Lleno, lleno de mis notas. No olvide así tantito de alguno de los casos para que se queden bien picados. Primero se echen el libro. Y ya luego vean la serie. Pero un tema así, chiquito. Voy a hablar de un mexicano de Cuautla. De Cuautla. De Cuautla, que ha migrado por la falta de empleo aquí en México hasta Estados Unidos por muchos años. Y por mala suerte tiene un cáncer en todas partes del cuerpo y entra en nuestro hospital por una noche. Tiene una respuesta de él y su mujer. Voy a mirar la última vez mis hijos en Cuautla. Estamos pensando, oh my God, ¿qué va a pasar? Este hombre tiene como dos semanas. Imagínese, cundido de cáncer. Cundido de cáncer, pero quiere ver a sus hijos en Cuautla. Exacto. ¿Y qué pasa? Mi esposa Diana, que es una mexicana. Y yo, relacionado con el consulado mexicano, arreglado con Euroméxico, conmigo atrás, morfaina, por gotas. Llegamos aterrizado en México. Ambulancia a Cuautla, seguro popular y en sus manos, en sus brazos, sus hijos. Ay, no. Ahí está. Mannheimer, maestro. Gracias. Imperdible, ¿eh? 12 pacientes, vida y muerte en el hospital de Belén. Para que lo lea toda la familia, de veras. Y lo importante, como usted lo dice, en el Fondo de Cultura Económica, es muy accesible, muy barato, señora. Y váyanse a dar la vuelta a la fil. Gracias. Gracias. Un aplauso.